Este 30 de marzo fue el segundo día del fanmeeting Magic School de Stray Kids, donde presentaron varias de sus famosas canciones, así como realizaron challenge de otras. Sin embargo, llamó la atención su graciosa interpretación de la canción catalena de Orange Caramel, ya que se volvió viral por los gritos que el grupo hace al inicio. Así que Stray Kids también los interpretó haciendo reír a Stay. Además, entre los diversos desafíos que hicieron, uno de ellos fue el tan esperado baile de Super Lady de G-Idol, el cual fue realizado por Changbin. Asimismo, A.N. demostró que se sabía el baile de Dash de N-Mix, mientras los demás miembros lo miraban sorprendido. Otro challenge que igual fue muy anticipado por Stay, fue el sexy baile de Taemin de SHINee con la canción Guilty, y para esto no solo ellos lo hicieron en conjunto, sino atrás estaban sus personajes, por lo cual también ellos lo bailaron. Sin embargo, al final dejaron a Hyunjin hacerlo solo, ya que era el que se sabía todos los pasos del baile. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.